La Federación ha dispuesto a poder contribuir con la promoción turística de la ciudad facilitando el estacionamiento eventual con una o dos horas para los turistas que lleguen a la ciudad de Villa María. Por tal motivo, estábamos hablando con Héctor Macarini, vamos a facilitar estos pases, como decía recién, de una hora o de dos horas para que cuando los turistas lleguen a la ciudad de Villa María puedan disponer del mismo, pueden ser en el primer tiempo que estén en la ciudad o en algún momento que deseen salir a realizar alguna actividad, utilizarlos. Esto lo vamos a entregar a los hoteles de la ciudad de Villa María, los hoteles van a disponer de esta tarjeta y al mismo tiempo en las oficinas de informe turístico que tiene el ente, el municipio, también van a estar a disposición para que los informantes turísticos puedan explicarle a quienes nos visiten. Más que todo queremos agradecer la confianza que nos brinda el municipio, del cual nosotros desarrollamos el estacionamiento tarifado y también desarrollamos el estacionamiento en los días de Peñas, allá alrededor de la anfiteal, con entidades solidarias de Copa de Leche que lo hacemos en conjunto. Y era nuestro granito de arena para la cuestión turística de la ciudad. Los límites que son de la costanera hasta el bulevar Cárcano, Italia, y la calle Salta, y ahí todo eso con las entidades que más o menos son alrededor de... ¿Cuántas? Cinco entidades. Cinco entidades, pero son un montón de cuadras, en el cual cada cuadra hay una persona... ¿Están todos identificados? Están todos identificados, porque este año la policía nos pidió... Cada que trabaje tiene que tener el nombre y el nombre de documentos con la autorización para poder desarrollar las tareas en la calle. Para los autos, 25 pesos, y para las motos, que las motos se centralizan en el polio deportivo, 13 pesos. Gracias por ver el video.